Música Amigos que tal como estan? Espero que esten bien Estamos aqui en otro video mas Es viernes y ha llegado Shure Asi que vamos a buscarlo Como pueden ver ya estamos aqui Donde se encuentra Les voy a enseñar la ubicacion cicatriz del gigante En la cuevita esta Que esta aqui Ahi siempre lo vamos a encontrar Y vamos a hablar con el Vamos a ver que trae y vamos a darle su pastelito Bien Podemos hacer el pastel de Shure Aqui en el inventario se los voy a Se los voy a mostrar A ver donde esta Aqui esta que es este Las galletas extrañas Para darselas a Shure Tengo tres Y pues la receta por si la quieren saber Yo la tengo aqui en el horno El horno festivo Ya lo tengo mejorado al maximo Y aqui esta Les pide mantequilla poseida Sabor eletrico Y esencia de la aurora Para hacer las galletas de Shure Entonces vamos a ver que nos da Miren Nos da nucleo de mejora Mas nucleo de mejora Y un mod de especificador menor Y la capa Y ya por fin podemos ver Lo que trae esta semana Las armas estan a 500 Que raro No se si porque todavía no llego al tope de luz Lo subirán un poco mas cuando yo llegue al tope de luz Pero ahorita todavía no Y podemos ver que es lo que trae esta semana Trae el engrama predestinado Ah Miren ya se ajusto el nivel Que raro Bueno trae el engrama predestinado Trae de arma el buen negocio Que es un fusil automático Que viene con su habilidad Día de pago Cargador mas grande Aumenta la presión de disparar desde la cadera Con estriado poligonal Munición de gran calibre Esta habilidad es bastante buena Tiempo de negocios Que es su habilidad complementaria de esta Que seria Mantener apretado el gatillo Aumenta el alcance y la cadencia Del disparo del arma Y carga automáticamente la munición recogida Y culata compuesta Tenemos Equipo de Orfeo Botas para cazador Que viene con flechas asombrosas Proporciona energía de habilidad Por cada enemigo ensodado Por anclaje de trampa Carcac de Moebius Tiene mas disparos De esa es su habilidad De estas botas Y viene con Movilidad Refuerzo placero Destreza con fusil de fusión Con cañones de mano Extensión que reduce El tiempo de recuperación De cuerpo a cuerpo Al usar tu habilidad Carroñero De fusil de explorador Perdón por eso Y buscador de munición especial Estas las voy a comprar Porque Mi cazador tiene las antiguas Y pues Ya para Mejorarlas Tenemos Para Titán El pecho De corazón de fuego consagrado Que viene con su habilidad Horno solar Mejora la velocidad de recarga De tus habilidades solares Mejora mucho La velocidad de recarga Cuando super está cargada Viene con Modificación de refuerzo placero Restaurativa Utilidad de arco Inquebrantable De fusil de fusión Inquebrantable Y cinética Viene con reservas De fusil de explorador Y buscador de munición especial Y por último Tenemos los guantes De ajancara Las garras de ajancara Para hechicero Que vienen con Los susurros Consigo una carga De cuerpo a cuerpo adicional Viene con Modificador de mejora De movilidad Refuerzo placero Alimentador Para fusiles de fusión Alimentador Para cañones de mano Inducción de impacto Carroñero De francotirador Y de ametrallador Y como bien Pueden ver También trae El 5 de espadas Y el engrama Predestinado Que se los había mostrado Mi recomendación personal Estas Estas botas Les ayudarán mucho Para juntar super Para ustedes Y para sus compañeros A generar muchos orbes En raids O casos En cualquier actividad PVE sobre todo Les servirá bastante Estas botas Y pues por lo demás Creo que no Ninguna destaca tanto El arma es buena Pero tiene una cadencia Lenta en cuanto Empiezas a disparar Así que si un enemigo Llega y te escopetea Por ejemplo En el crisol No solo en el crisol Tienes que ya estar Disparando Cuando quieras Atacar a alguien Lo que también Te puede ser Contraproducente Porque ya estás Mostrando tu posición Con el sonido Y pueden llegarte Por atrás Y matarte Y pues esta recarga Tus habilidades solares Pero más Cuando Cuando tu super Está cargada Así que No conviene tanto Y este te da doble Carga de cuerpo A cuerpo adicional Así que Si los quieren tener Para la colección Pues consiganlos Pueden usarlos Probar si les gusta O no Como funcionan Pero Mi recomendación Es estas botas Tenerlas Si o si Porque ya las voy a comprar Y bueno Ya les entregamos Sus galletas extrañas A Shure Así que Hasta aquí Dejamos el video Del día de hoy Amigos Espero que os haya gustado Ya saben que si les gustó Dejen su manita arriba Pongan los favoritos Y suscríbanse Y comenten En la parte de abajo Estarán mis redes sociales Como siempre Y nos vemos En el siguiente video Amigos Hasta luego